Mi ley, en realidad, ahí lo que ha hecho es tratar, primero, él estableció una suerte de alianza con Mauricio Macri, el famoso pacto de Casuso. Bueno, eso se fue diluyendo. ¿Por qué? Porque el pacto de Casuso y, fundamentalmente, los votos del PRO en el Congreso, que finalmente es uno de los campos de batallas fundamentales, no llegan, no dan. Y, por lo tanto, tiene que recurrir a lo que se llama los otros votos, es decir, los votos de algunos otros sectores. ¿Cuáles fueron estos? Bueno, esencialmente, yo diría, los votos del peronismo noca, la Unión Cívica Radical, la coalición cívica. Es decir, ese tipo de votos o de referentes que, evidentemente, en la Cámara le pueden dar algún grado de, yo diría, fuerza, potencia y capacidad de decisión dentro de la Cámara, imponiéndose por encima del que se suele llamar es la mayoría PJ, que con 105 diputados, bueno, sigue siendo la primera minoría y la más importante. Entonces, a mí me parece que ahí, mi ley, lo que hace por eso la gente o los analistas, solemos decir, bueno, acá hay una actitud media contradictoria. Por un lado, él critica la casta política, pero se recuestan ellos, indudablemente, porque en la Asamblea Legislativa, o mejor dicho, en el Congreso, necesita de esa llamada casta política o clase política, que, por supuesto, toma muy mal el hecho de que mi ley ayer haya tenido la actitud que tuvo. Algunos lo consideran poco republicana.